Estas son oficialmente las piscinas más baratas de Caldas Apenas para estos calores Y como yo los quiero mucho Aparte de piscina, trampolín y otras actividades Te incluyo el río por solo 7 luquitas Con parqueadero incluido mi papá Definitivamente te adelanté el diciembre mi rey Y como si fuera poco a tan solo hora y media de manizales Y 40 minutos de Pereira para que todos vayan Pero donde esa maravilla, cuanto vale, dejan entrar mascotas Tranquilo mi rey, que a tu hijo lo dejan entrar Más bien quédate viendo este video Porque aquí voy a resolver todas tus dudas Y si a eso le sumas Que en la ruta de regreso Vas a ver unos atardeceres mágicos Únicos Que te van a hacer sentir más enamorado de tu patria Pero empecemos desde el principio ¿Cómo llegar? Esta ruta la empezamos desde Riosucio Caldas Desde la vida principal de Riosucio Seguimos derecho para salir a Enferma Pero antes de llegar allá Vamos a pasar por Tierra Fría Así que por eso nos vamos bien abrigados Miren como se ve ese clima Está haciendo un mero frío Apenas para ir a piscina Y el clima hasta el aire Se siente como más limpio Porque por acá hay muy poco tráfico Y aparte de eso también Para los que gusten Por acá hay mucho restaurante Que uno se va encontrando en el camino Tan solo para venir a disfrutar de las vistas No, esto es una ruta espectacular Como ustedes pueden ver Muy poco transitada Muy tranquila Espectacular Ay, por ahí hay como cultivo de lechuga Mira No sé si por ahí lo alcancen a ver Es un peaje chiquitico Ya que esta vía es pequeña Pero los hijos de madres Peajes donde sea se meten Vea La vista tan hermosa de esos peajes Lo ponen fea La dañan Por acá Cada vez que uno va avanzando Se encuentra unos paisajes Como tan diferentes No sé si es por el clima O los árboles No sé No sé Pero vean eso Vean Esos árboles tan bonitos Ah, qué rico Un fresquito Como con fridito Pero fresquito No, mi gente No, me corrijo Ya por acá Ya hace fridito Ya me toca ponerse uno Los guantes Porque, uff Mucho frío Aquí llegamos A un pueblo Que se llama San Clemente Por acá Si están como Pailas de gasolina Por acá pueden tanquear Por acá también Como muchos restauranticos Ya estando aquí Se puede Si quiere Estamos ya Bastante cerca De aquí pueden tanquear El pueblito chiquito Si como entran Salen Donde vamos Para Anserma Para los que no conozcan Por decir yo Era uno que creía Que Anserma Era clima frío Y no Nada de eso Anserma es Clima calientito Uy, de buena Aquí uno empieza A descolgar De San Clemente Y se comienza A sentir ya Más calurosito El clima No pasa nada Mi gente Que esté haciendo frío En Río Sucio Que más arriba De Río Sucio Este más frío No pasa nada Porque en Anserma El clima es bien calientito Y vamos a piscinear Sabroso Parceros Si hemos llegado A Anserma Cuando ustedes vean Este aviso Así todo Paila Todo Como que no se ve nada Ya llegamos Ah no Es que yo digo Que todavía no hemos llegado O sea Estamos como En la entrada Por decir Del pueblo Bueno mi gente Ahorita si oficialmente Estamos entrando A Anserma Yo les muestro Un poquito del pueblo Restaurante Muchos comederos Mucho de todo Les digo que llevo Bajando por ahí Unos 5 minutos Más o menos De Anserma Y nada Entonces pregunten Y me dijeron Que era todavía más abajo O sea Por ahí unos 15 minutos Más abajo Así que Yo diría que Anserma Es la referencia Porque queda cerca de Anserma Pero no queda Precisamente en Anserma Otro dato Es que ya bajando Anserma Ya se acaba Como tanta curva Y tanta descolgada Ya es casi que puro plano Cabulla Esas veredas de por acá Para arriba había una Que es que el silencio Mi gente Volte al 8 Porque aquí Hay dos vías Si ustedes siguen De derecho para allá Se van para Risaralda Y ya si volteamos Para acá Seguimos en Caldas Y salimos pues Para la isla Por acá Hace ya un calor Pero picante Estábamos cansados Del frío Por acá Hace un calor picante Después de la curvita Que les dije Está prácticamente Unas tres vueltas Y llegamos Efectivamente Mi gente Hemos llegado Vean eso Llegamos Llegamos Estas piscinas No es la isla Todavía más lejos Que es que 25 minutos No Tenemos que hacerle rápido Ya son las tres Uy mi gente Como que por fin Siempre tocó bajar harto Mi gente Como que sí Uy mi gente Llegamos Llegamos Tenemos que atravesarnos Un puente Y también la gente Puede bañar Como al ladito Del río Parceros Ya llegamos A la isla Vean este lugar Tan grande No O sea Estoy asombrado Porque me lo imaginaba Más pequeño El parqueadero De los autos Cuesta 6 lucas El parqueadero De las motos Cuesta 2 lucas Pero es gratis Y vienen a piscina Porque mucha gente Viene a dejar las motos O los carros Para ir a río Por acá es la entrada ¿Queda darle la entrada Para las piscinas? Sí También Bueno parcerito Aquí nos colocan Esta manilla Abre la vuelta Gracias Quiero agradecer Infinitamente a este señor Porque yo dejé el celular Ahí tirado Se me olvidó Me fui a hablar Con el DJ Y se me olvidó Y él fue Y me lo llevó Me lo devolvió La verdad No hubiera sabido Quien lo hubiera tomado Y él fue Y me lo devolvió Así que Muchísimas gracias Por acá está el parqueadero De las motos Y hay mi gente A las piscinas Pues acá podemos Comprar almuerzos Por ahí derecho Deberíamos preguntar Que los almuerzos Cuestan 15, 18 20 y 25 Según como ustedes quieran Pues de entramos Bacano Hace un muy buen calorcito Otro detalle Es que el vestir Queda acá adelante Y hay pocos casilleros O sea Si ustedes llegan temprano Alcanzan los casilleros Si no Baila Vea Aquí tenemos las piscinas Vea Qué elegancia de piscinas Algo que me gustó Mucho de estas piscinas Es que cierran Hasta las 6 de la tarde O sea A los que de pronto Llegaran tarde Y nos gusta quedarnos de más Tenemos un buen tiempo Para quedarnos Bueno Nosotros vamos Para los vestieres Mi gente Vamos a cambiarnos Porque ya como estamos Y ya nos vamos Para el agua Mi gente Como no hay casilleros Me toca andar Con el maleto Atravesado Para todos lados Por cierto Mi gente No les he dicho El nombre De este lugar Se llama La isla Aunque el aviso Está como La nueva isla Así lo van a ver Desde la carretera Por donde apenas Entramos Antes de atravesar El puente No Qué elegancia Mi gente Vean esta otra piscina Bueno ¿A dónde nos vamos ¿A dónde nos vamos A meter primero? Tenemos también Como un miradorcito Arriba Eso está elegante Eso está elegante Pero a veces Es la vida Donde se entró Por siete luchitas No está Pero efectivo Mi gente Ahí está sonando Mucha música Pero les digo Que estaba Que me metí A la piscina Porque estaba Haciendo un solazo Poderoso Yo sé Que eso Ahí se ve Bajito Pero cuando uno Está arriba Del trampolín Eso se ve Re alto Pero acuérdense Que estamos Con un nadador Profesional Mi gente Vean eso Casi llegué Hasta más De la mitad De la piscina Es más ¿Sabes qué? Vamos a volver a tirar Sí Bueno Ahí le voy Mi gente Ahí le voy Ahí le voy Ahí le voy Uy pana Qué elegante A lo bien que sí Pero les digo Una cosa Esta piscina Es hondísimo Ahí te voy a decir Cuánto me doy Uy uy no Se prejota Para ser Pero esfuerza Uno bastante Tiene uno que Pegarse los nados Yo creo que la otra Es un poquitico menos onda Vamos a recorrerla un toro Les digo que en verdad Intenté grabarles Así para poder andar En la piscina Pero no Es que eso onda Incluso para mí Yo me considero Una persona alta Y es una piscina Muy honda O sea aquí es Como para nadar Y salirse Yo tengo muy mal Estado físico O yo no sé Pero uy Les digo que yo salía De esa piscina Y era Uy eso me tocaba Tomar como Un momento Para respirar Pero con todo y todo Me voy a volver a tirar Voy a intentar tirarme Aquí me tocó Dejar esto así Porque mucha música Y a la misma vez Grabar Les cuento Que ahí había un grupo De gente Que era Diga y diga Cosas como animándome Y bueno Yo lo pensé un momentico Pero pues A la hora del tema Gente Como la vieron Sin saberlo La cámara quedó grabando Bacano Barceros Bueno Les cuento Que aparte De las piscinas Aquí también Nos dan La opción De paseo De olla Ahorita les voy a decir Que nos prestan Con que nos ayudan Ah bueno Vamos para la otra piscina Primero Bueno Todo con un respectivo orden Según lo que me dijeron Esto era como de caballos Vamos a dar Maretina Aquí en este kiosquito Que pude analizar Mi gente Llega mucha gente De Manizales De Pereira Como les dije al principio Y también mucha gente De los pueblos De Zupia De Riosucio De La Feliza Y pues de todos Sus alrededores Obviamente Parceros En esta piscina Aparte de que es menos onda Tenemos como una cancha Miren Aquí hay una cancha Y hay otra Elegante ¿no? Uno jugar fútbolito En el agua Bueno Ahorita vamos a recorrerla A ver que tan onda es Por eso les digo Que mucha gente Paga parqueadero Y vienen a hacerse Aquí al lado del río No vienen a las piscinas Ahorita vamos para allá Para mí Creo que mi favorita Esta piscina Que la de allá Realmente se me hizo onda Y yo mido Uno setenta y cinco Y pedacito Y en cuestión de distancia Entre este lugar Y Anserma Yo diría que rápido Está una media hora Más o menos Bueno mi gente Para bajar a esta Si esta se ve menos onda Vamos a ver Si no me decepciona Esta agua está calientica Más rico Y aparte de eso Aquí uno hace ese relajadito Pero me voy Me voy Como si de relajado Ay me voy Me voy Bueno aquí vamos a ver Que tan onda es Ah Espérate un momentico Me relajo Porque realmente Si esta relajante Este pedazo Ah no mi gente Esta piscina No es onda Ah Más relajada Esta piscina Más relajada Para parchar Uh Uh Claro Esta piscina Más relajada Para parchar Y como que le da Más la sombra También Uh Claro Vean las parceritos No Aquí estoy caminando Ya relajado Que tal les ha parecido Este parche Acá en la isla Apenas Para un fin de semana Bien caluroso Venir a relajarse Salir del estrés De la ciudad Ya necesitaba Un poquito de sombra Vean eso Que bacano Parceros Ustedes no me lo van a creer Pero con este solazo Y todo Les cuento Que desde aquí Vengo aquí relajado Desde aquí Puedo ver La luna Mi gente La luna Ya me invito De la voy a mostrar Pero pues antes Les digo Que si me toca hablar así Y quitar el audio Es por la música Ustedes ya saben Bueno esta parche Tiene incluso Avistamiento lunar Miren pues Ustedes no me lo van a creer No me creen Pues hagámosle zoom Yo no le hice zoom Ahí mismo Porque no podía Porque estaba haciendo Mucho sol Y no me dejaba Como a través del lente Ver claramente Así que no lo quise hacer Pero aquí lo estoy haciendo En la edición Y miren Mirenla Mirenla Ok Ahora los que vienen Para el río Para lo que llaman Paseo de olla Pagan el parqueadero Del carro 6000 O de la moto 2000 Pero aclaro Porque no vienen a piscina Porque si vienen a piscina El parqueadero es free Y para los que no sepan Hablar inglés Free Es como tú es Gratis O sea que nos dan Todo para el paseo De olla Eh Pero ustedes Solo quieren regalado pues El fogón y la leña Se alquilan 6 lucas cada una Solo 12 lucitas Lo único que tienes que llevar Es la olla Y si no quieres alquilar Ni fogón Ni leña Pues lleva fiambre Y si no quieres llevar nada Te va a aguantar hambre Y mientras ustedes deciden Si llevan olla Si van a llevar fiambre O lo que van a comprar Yo me voy a dar otro chapuzón Voy a relajarme aquí en la piscina Porque este tipo Disfruta mucho Mucho de las piscinas Mi gente Exactamente Mientras yo salía de la piscina La gente se preguntaba A este sujeto Porque pone el celular En el borde de la piscina Se le puede caer No Yo me relajaba Miraba que el celular Estuviera todavía ahí Me relajaba Y de repente el celular Dijo En el pastel Me caigo Pero no pasa nada Porque lo que tenemos Es Xiaomi Full calidad Vean mi gente Que toma tan espectacular Incluso me dijeron Que uno de los atractivos De acá Sino que pues No lo vi en este momento Pero que lo hacen mucho Es que se tiran Desde ese puente Hasta el río Incluso que se tiran De la parte más alta Del puente De acá Vean De allá Y pues aquí la gente Viene a eso Como que eso es uno De los parches Que incluso hay una soga Por donde se tiran Y se balancean Hasta saltar al río Bueno mi gente Mucha piscina Cierran hasta las 6 de la tarde Pero yo tengo que ir A grabar más cosas Entonces bueno Otra tomita Y nos vamos Y para los que lo pregunten Por esta zona de parqueaderos Podemos ir hacia el río O también por este lado De la puerta Exactamente hay que salir Y al frente hay otra puerta Después de que nosotros Tengamos esta manilla Podemos estar tanto En las piscinas Como en la zona de camping Aquí en el río Bueno parceros Vean Esta es la parte Donde nosotros Si no queremos pagar las piscinas Podemos venir solo al río Vean todas esas caseticas Que tienen Como para que la gente Se haga Relajados Y aquí si queremos Nos parchamos Aquí al lado del río Vean Aquí como que tiene Una corriente suavecita Tiene a sus lados Ah por acá Hay unos chinos Cocinando unas arepas Vean Bacano Ah vean Por acá hay otra zona Más bacana Para uno hacerse Vean eso Vean Ay 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 Bajen eso Bajen eso Que eso no lo puedo publicar La buena Esto es lo que hace La gente desocupada Todo bien Bueno parceros Por acá Nos podemos No sé Parchar Aquí en el río No Está bacano Está bacano Pasarse en el río Vean eso Vean que bacano Hay como mini Cositas Para uno hacerse No está muy chévere Si no que yo ya me vestí Y yo no soy tanto Como de río Entonces digamos Que no me voy a meter Pero Si está muy parchado Por no hacerse Por acá les voy a mostrar Por donde yo lo estaba grabando Desde la piscina No sé si se alcanza a ver Desde ya hasta la piscina Y por allá también podemos entrar Por el lado de allá La verdad Esto es un lugar muy completo Para venir a pasear Me gustó mucho Pero vengan más temprano Aunque aquí se puede Desde las 6 Hasta las 6 de la tarde O sea Un buen horario Tienen un espacio amplio Para jugar fútbol Para hacerse Simplemente para relajarse Y por 7 luquitas O 2 luquitas Si solo vienen acá al río Mi gente ya devolviéndonos Miren este paisaje Tan hermoso Tan precioso Tan espectacular Vamos a acercar la cámara Uff Puro blanco Puro blanco se ve Y vean Ese color de ese cielo Como todo rojo Amarillo y azul El color de la bandera Que preciosidad Y con esta preciosidad De paisaje cultural Cafetero Que tenemos acá Me despido Parceritos Uff Vean eso Las mejores Nos vemos En otro próximo video Valeu